Música Hablando claro estoy soñando despierto No se si vivo o seriamente estoy muerto Mi alma es baja en este mundo desierto No siento nada soy como un instrumento Hablando claro estoy soñando despierto No se si vivo o seriamente estoy muerto Mi alma es baja en este mundo desierto No siento nada soy como un instrumento Mientras a mi no salgo se me apago la luz Tengo mis esperanzas de vivir como tu Pero me siento a veces aquí rogarle a Jesús Quiero que me hable claro y ya salga de su cruz El infinito mundo es tan abstracto de un salto Quiero volar y conocer el espacio despacio Acariciar como antes tu cabello lacio Mirar tus ojos y verte despacio Pero mi corazón se encuentra bajo cero Extrañando cada parte no soy embostero Tu escribiste tu te quiero con un lapicero Mami me tatué los tuyos para tenerlo forever Ego ya no creo en mi ego Me encapriché contigo y aunque no lo crea ya no quiero juego Solo quiero que tú seas la mía yo el tuyo con esmero Y contarle a nuestros hijos nuestra historia cuando veo Antes de estar contigo me sentía como un pendejo Porque la lealtad no la consigue en el espejo Hoy me hace mejor y yo sé que estás tan lejos Fuera inalcanzable guía Viviré como yo quiero Amarte, el poder tocarte, sentir tu parte Como acerarte y acelerarte Infinito instante Soy tu cantante Aunque cambiaste Yo no cambié Solo cambié Mi forma de pensarte Tú me borraste Pero te recuperé Olvidaste mi hand dance A donde te enseñé Que al final del día Solo te llené soté Y que la fantasía Hacía tenderte otra vez Ey Yo solo quiero que tú seas la mía yo sería Que tú sepas que en la vida Cada vez que quieras estar con alguien sea tu compañía Yo solo quiero cantarte Solo quiero remarte Baby quiero mirarte Yo solo quiero decirte Baby que tú eres arte Solo quiero pensarte Yo solo quiero que tú sepas Que tú me haces bien Solo quiero decirte Baby que tú eres arte Solo quiero pensarte Yo solo quiero que tú sepas Que tú me haces bien Solo quiero decirte Baby que tú eres arte Solo quiero pensarte Así tú 있으ces